vamos por este camino más bien así que hay un sinfín de camino hay un montón de caminos por cual elegir y es lo bueno de explorar no cree vamos a ver si logramos llegar hasta el final vamos vamos a ver y esta vez no hay camino sin salida vamos por este sentido vaya usando otros caminos vea pues vamos por las escleras y listo bueno sí o sí tenía que ir por este camino bueno llegamos a nuestro destino técnicamente así es vamos a dar una vuelta por acá por acá y práctica vamos a ver y vamos a buscar las escaleras o algo por el estilo o al menos una habitación quizás una habitación con el árbol augustus wow que cuadros tan feos me recuerda el retrato de dorian gray y listo bueno todos casi todos están al nivel si todos están al nivel 41 los de ataques físicos atacarán a los cuadros y bueno los ataques físicos y mari vamos a hacer fotos a los de atrás bueno sé que no sé si hice lo correcto al hacerlo al hacer fotos a un enemigo con dos bueno wow tremendo muy visible pero al cuadros al cuadro maynete más que esto modelo un cuadro ¿Quién está aquí? Con este nivel que tienen, no sé por qué no resistirían. ¡Qué interesante! Vamos a morder, vamos a atacar con las flechas. Ah no, Mari no atacará con las flechas, sino con... Ni curará ni nada, por decirlo. Se defenderá. Y blasmos, y hasta a ver si vamos a hacerle focus. ¿Por qué no? Esos cuadros sí que aguantan los ataques físicos, pero al menos le hacen daño. No son inmunes, ni reflejan, ni absorben los ataques físicos. Por lo menos, ya hemos eliminado los molestos clones, los cuales... Wow, esos cuadros sí que son vulnerables al viento. O... Sí, no aguantan... No resisten el viento. Son débiles al viento, más bien. Y listo, vámonos a ver qué camino tomamos. Bueno. Apuesto que este es el camino. No, este es un camino sin salida. Eso es lo que es. Bueno, vamos a mirar. Vamos a hacerlo en la manecilla del reloj. Y resulta que sí es el camino correcto, creo yo. Sí, semejante vuelto, ¿verdad? Y sí, estos laberintos oscuros sí que son... Pueden engañar a uno. Vamos a ver en el mapa... Bueno. Está claro que hay que ir a la izquierda. Para arriba. Y listo. Ya lo sabía. Con semejante laberinto de los... De las anteriores rutas. Y... Cómo no. Otro laberinto. Es... Bueno. No la llaman en la mansión encantada por nada. Bueno. Por aquí. Es difícil encontrar un camino. Es como... Encontrar una aguja en un pajar. No por nada es un laberinto oscuro. Este es un laberinto oscuro. Y al fin llegamos. ¿Oíste eso, Jonathan? ¿Oíste esto, Jonathan? Oh. No puedo oír. Tengo que decirte. ¿Oíste alguien llamando el nombre de Mari? Sí. Suena como la mamá de Mari. Nancy. Te he dicho que... No tengo ninguna madre. ¿Mari? ¿Eres tú, Mari? ¿Ven aquí? Mari. No creo que esté cerrado. ¿Qué vamos a hacer, Jonathan? Podría ser una trampa, pero... Podemos. ¿Qué? Si es una trampa. Guau, pero mira eso. Rayos. Esto es solo una trampa. Hagamos esto, Jonathan. ¿Mari? Finalmente. Te he encontrado. ¿Estás todavía viva? Esta voz. Es la voz de Nancy. He estado buscándote por... Todo este tiempo. Ven con tu madre. Ey. ¿Qué estás pensando, Jonathan? Mari podría ser asesinada por ese monstruo. Vamos. Vamos a matarla. Pero suena como la madre de Mari, ¿no? No sé si... ¿Por qué ella...? Se parece a esto. Pero... Si realmente la mamá de Mari... Jonathan, no vamos a pelear con ella. ¿Qué... ¿Qué quieres hacer? No pelear. Sí. ¿Por qué no? Pelear podría desbloquear el final malo. Pero por el momento no. Voy a colocar no pelear con Norm. ¿Qué? 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 Es sería... Y va a ser el jefe. Es un jefe. Otro jefe... Opcional, igual que el osito de peluche. dónde estoy esta es la casa encantada he estado soñando con eso nancy no existe en ese mundo correcto ella es probablemente la mamá de marie pero porque ella está aquí estás bien así si estoy bien tuve un sueño cuando marie era pequeña de cuando marie era pequeña ella se ha perdido en una casa embrujada y yo fui a buscar a ella me estaba preguntando por todos si en esta estaba preguntando acerca alrededor sola en esta gran casa cuando oí a marie llamarme y entonces desperté nancy es verdad que yo no era ni yo no soy tu hija qué ok lo explicaré todo apuesto que le explicará que no es la madre de su mundo o algo por decirlo así que es esto tú eres la madre de este mundo pero por qué esto esto no es porque yo no existo en este mundo o no el portal se va desvaneciendo nancy vamos por guido no tenemos mucho tiempo correcto o espera un minuto este portal es muy inestable alguien debería estar detrás del control de la máquina alguien que está detrás no no podemos hacer esto lo haré mantendré el portal estable no se preocupen por mí sólo regresen y hagan todo lo que pueda y estaré feliz nancy sí no tenemos mucho tiempo no tengo una madre pero si lo tuviera desearía que es fuera como tú tan bondadosa y valiente después de que con de atrapar a guido seguramente que encontraremos a tu real hija mari eres tan dulce gracias se cuidadoso sean cuidadosos y si alguna de todas formas que haga solo no se esfuercen demasiado están bien ahí vamos y fuimos transportados y ahí viene el portal de nuevo guau llegamos a un al de bayuga al casillo de bayuga guau un momento ese es el leo asisten o me siento enferma me siento enferma hombre eso estuvo rústico bueno podemos estar bien marie Estoy bien ahora ¿Estás bien, Alana? ¿Estás bien, Alana? ¡Qué desgusto! ¡Oh, calla! Aquí, Alana Gracias, Mari Al final Se ve como si nadie Estuviera herido Jonathan El científico está aquí Fuera aquí Oh, mi cabeza Mi cabeza Estás vivo Algo está mal Oh Los estúpidos humanos deben morir Humanos no tienen un futuro Destrucción Aniquilación Genocidio El juicio de la raza humana está cerca Hey, ¿qué pasa? ¿Por qué está hablando como Guido? Wow, hablando del rey de Roma Ah, este hombre no es nada más que un clon de mí Todos en este mundo están deseando la total aniquilación de los humanos Guido ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Usaste este espejo Para lavar el cerebro A todos en el mundo No hay forma Todos los humanos Actuarán Bajo mi mando ¿No creen que es asombroso? No manda No manda No manda O dictador Podría hacer eso Ningún dictador podría hacer esto Pero tengo Pero he tenido Exit Tengo éxito Esto Calla Si yo Todos empezarán a matar Si Digo Todos empezarán a matar cada uno Uno de los otros Pero si pidieran que terminara de El final De los estúpidos Humanos Nadie más podría ser afectado Todos los humanos Van a desaparecer de la faz de la tierra De la planeta ¿Por qué? ¿Por qué quieres matar a todos? Ja 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 No suenas como tú ¿Marí? ¿Cómo sabes mi nombre? El poder del espejo Afectó A todos Y tú no eres la excepción ¿Puedes venir Y atraparme? Espera Jonathan ¿Por qué estamos todos parados aquí? Porque Si nos damos Prisa Mi futuro Si no nos damos prisa Mi futuro Se podría ir Haber ido Y vámonos Bueno Vamos a mirar el mapa Bueno No hay mapa Vamos a La mazmorra Si menor Me equivoco Es CB O algo por el estilo Y listo Bueno Ahí está Kelly La hada Kelly Hola Soy Kelly Y esta es la fuente de la juventud Es todo acerca de monedas Así Tú puedes ser juvenecido si pagas el precio Sí ¿Por qué? No Ok Bien Curar es caro Así que Para todos Así que Ustedes Costará Acerca de Dos mil Millones Doscientos mil Doscientos millones Ok Jaja Estaba bromeando Ah Bueno Llegó la bromista Estará Cerca de Los cuarenta mil De los cuarenta Dólares Ok Por su pollo El dinero me sobra Creo yo Ok Ahora Los curadores Los ve Lejos Está terminado Ustedes se ven Bien Nos vemos otra vez Los estaré esperando Bye bye Y listo Vamos a ver Esa es la Sala de la curación Bueno Que me pierdo Con ese sentido La orientación que tengo Bueno Mejor mirar un mapa Y con eso Vamos a dejarlo Por ahí Y eso es Todo No se olviden De darle like Si les ha gustado Este video Tampoco se olviden Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se olviden Activar la campanita Tampoco se olviden Seguirme por las redes sociales Y por qué no Unirse a la comunidad De discord Y con eso me despido Nos vemos La próxima A la misma hora Y en el mismo Canal Tampoco se olviden ¡Gracias!